Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en Palacio Nacional y estas son las claves de la conferencia de Andrés Manuel López Obrador en este jueves 21 de febrero. A dos meses del inicio de la estrategia de combate al huachicoleo, el presidente dijo que se han logrado disminuciones importantes en el robo de combustible, lo que permitirá ahorrar y destinar sus recursos a programas sociales. Se logró disminuir considerablemente el robo de combustible. Si seguimos como vamos, les adelanto, podemos ahorrar cerca de 50 mil millones de pesos. 50 mil millones de pesos. Dinero que es del pueblo y va a regresar a la gente en beneficios de todo tipo. Y Octavio Romero, director de Pemex, dijo que a través de la estrategia del combate al huachicoleo se han dejado de robar 7 mil 500 millones de pesos. Se han dejado de robar alrededor de 7 mil 800 millones de pesos y si hacemos una proyección en lo que resta del año, suponiendo que se mantuviera esto, alcanzaríamos un ahorro muy cercano a los 50 mil millones, 48 mil millones de pesos. Y Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, dijo que a través de esta estrategia se han logrado bloquear 188 cuentas y se han presentado 17 denuncias. A partir de ahí se han presentado 17 denuncias ante la Fiscalía General de la República por lavado de dinero relacionado con el robo de hidrocarburos, que han dado pie a igual número de carpetas de investigación. Tras el asesinato del activista Samir Flores, quien se oponía a la termoeléctrica de Morelos, el presidente pidió no usar estos hechos lamentables con fines políticos y dijo que se harían las investigaciones correspondientes. Es muy lamentable lo que sucedió, hay que investigar a fondo, castigar a los responsables. Esa es responsabilidad de la autoridad, de nosotros, de la fiscalía, pero no utilizar estos hechos lamentables con propósitos políticos, ideológicos, nada de carga ideológica. Y respecto a la Guardia Nacional, cuyo dictamen ya habría alcanzado un consenso entre los senadores, el presidente dijo que no aceptará la simulación. No, no voy a echarme para atrás, vamos a garantizar la paz y la tranquilidad en el país, porque la gente lo pide y además porque duele mucho. O sea, no son objetos, no son números, no es estadística. Cuando está uno viendo lo que pasa día a día, los asesinatos, los secuestros, sabe uno que tiene la responsabilidad de garantizar la paz, la tranquilidad. O sea, protesté por eso como presidente, acepté ese reto. Entonces, no voy a simular, me estoy haciendo cargo de atender este asunto y vamos a esperar.